Política institucional prescripción de medicamentos Los medicamentos constituyen la más común y relevante respuesta de los sistemas de salud a las necesidades de atención de los usuarios. Se ha detectado la existencia de un conjunto de riesgos que afectan el uso adecuado de los medicamentos, siendo el objetivo de la presente política evitar los relacionados con la prescripción. Los riesgos generados en el proceso de la prescripción puede ir desde escoger de forma inadecuada el medicamento, la dosis, medio de dilución, la vía de administración, la duración del tratamiento y su frecuencia hasta la prescripción inapropiada o errónea en relación con las características o tratamientos coexistentes. Para la IPS con familia Risaralda aplica todas las prescripciones derivadas de la atención de salud y se compromete a garantizar el uso seguro y racional de los medicamentos y otras tecnologías. Así como dar el cumplimiento a la normativa vigente. Conoce el despliegue completo de esta política institucional en www.confamiliar.com slash políticas guión institucionales